Música Sibate se encuentra ubicado a 27 kilómetros por la vía departamental que conduce a Fusagasugá. Durante este recorrido, los visitantes no efectuarán pagos por derecho al tránsito sobre esta vía. Por el contrario, se encontrarán con una calzada en perfectas condiciones hasta su llegada al municipio. En el recorrido de ingreso al municipio de Sibate se puede divisar el Embalse del Muño, el cual fue construido a finales de los años 40 para almacenar el agua de los ríos Aguas Claras y Muño. El embalse se utiliza para la generación de energía eléctrica a través de la planta del Charquito, propiedad de la empresa de energía de Bogotá. Paralelo a ello, trajo consigo una serie de beneficios turísticos, ya que en sus aguas se practicaban deportes náuticos y la pesca deportiva, los cuales se perdieron debido al bombeo de aguas contaminadas, ya que en el año de 1967, la empresa tomó la decisión de suministrar las aguas del río Bogotá al embalse, lo que generó con el paso de los años el peor desastre ambiental de la historia. Las aguas contaminadas venían cargadas de metales pesados, sumado a la presencia de plantas acuáticas que ocasionaron la proliferación de insectos y roedores, que afectaron a la población, ocasionando no solo problemas ambientales, sino también a la salud pública de los cerca de 35.000 habitantes del municipio. Hacia el año 2005 y gracias al Plan de Vida Muño 2000, se tomó la decisión de secar los dos cuerpos del embalse más cercanos al municipio, para lo cual se construyó un dique o jarillón que alejara las aguas contaminadas del casco urbano, extensiones conocidas como las colas de la colonia y Julio Manrique. La primera de ellas, con un área de 617.455 metros cuadrados, y la segunda con 827.660 metros cuadrados, para una extensión total de más de 144 hectáreas. En estos terrenos, es donde precisamente el burgomaestre del municipio de Cibaterra, Mirorlando Ramírez, y su equipo de colaboradores, pretenden desarrollar uno de los proyectos turísticos y ambientales más ambiciosos del departamento y el país. Se trata del llenado de las colas antes mencionadas, con aguas limpias provenientes de los ríos Muña, en la zona suroriental, el cual tiene un caudal de 45 litros por segundo, y el Aguas Claras, en el nororiente del municipio, cuyo caudal es de 25 litros por segundo. De acuerdo al área del terreno, y con estos caudales, las colas se llenarían en 60 días, bajo condiciones climáticas normales. La resolución 506 de 2004, también determinó la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales se construirían según el plan de ordenamiento territorial, en el sector aledaño a la estación de bombeo del embalse. En la memoria histórica de los cibateños, aún permanecen vivos los recuerdos de las jornadas deportivas y recreativas, que reunían a la familia en torno al embalse. Hoy por hoy, la Administración Municipal, pretende revivir todas estas historias y anécdotas, en un proyecto turístico y ecológico, con características especiales, que le permitan a los habitantes del municipio y visitantes, desarrollar múltiples actividades, tanto económicas como recreativas, convirtiendo al municipio, en un referente turístico a nivel departamental y nacional. En el pensamiento del alcalde Ramiro Orlando Ramírez, está latente la iniciativa de recuperar los deportes de vela, esquinaútico, pesca, navegación a motor o remo, camping, caminatas ecológicas, ciclomontañismo y otras, que permitan fortalecer la economía del municipio en aspectos gastronómicos, comerciales y artesanales, en donde las diferentes comunidades cibateñas, personas mayores, cultores, comerciantes, personas diversamente hábiles, artistas y la comunidad en general, puedan generar algunos recursos para mejorar su calidad de vida. Los habitantes del municipio de Cibaté por más de 40 años, han convivido con uno de los peores desastres ecológicos y ambientales, y la intención es la de cambiar la mentalidad y recuperar, en un buen porcentaje, el entorno, desde la parte visual, así como el ecosistema, ya que con un agua limpia, se generaría un hábitat adecuado para especies nativas que ayudarían al equilibrio natural. El Gobierno Calidad con experiencia al servicio de la comunidad, contando con los buenos oficios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, como responsable de la gestión y protección de los recursos medioambientales en el departamento, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Gobernación de Cundinamarca y las empresas privadas, buscará consolidar este proyecto que, con el paso de los años, se convertirá en un modelo para futuras generaciones, teniendo en cuenta que el medioambiente fue, es y seguirá siendo nuestro compromiso. La Gobernación Autónoma Regional de Cundinamarca La Gobernación Autónoma Regional de Cundinamarca